Entre Cañuelas y Villadalmine Se ha metido a presión así Juanjo González Recuperando aquí la pelota Pedro Scali Se viene por banda izquierda, avanza Scali Intenta progresar la marca del futbolista de Cañuelas Se termina perdiendo la escuadra de Campana Parado ante la pelota está Pedro Scali Para elevar el centro hacia el área de Cañuelas Va allí la ofensiva de Dálmine Le viene quedándose a pelota a Luca Nadalino Corrige por allí por fuera Santiago Juez Descarga pelota para Pedro Scali Scali que va a tirar el centro, centro al área Luca Nadalino intenta ejecutar Termina sacándose a pelota al fondo del cuadro de Cañuelas Recupera la pelota a Franco Ramos Entrega pelota para Pedro Scali El centro de Scali Arriba se elevaba y intentaba corregir Mantía farado Ramiro Castiñeira como el arquero alternativo Camiseta de número 13 para Jeremías Mercury 14 para Santiago Roldán El conjunto de Dálmine Allí la tiene Franco Ramos Entrega pelota para Juanjo González Viene Juanjo Pedro Scali Scali Descarga atrás Ojo es y el largo disparo para Pedro Scali Scali para Franco Ramos La cuadra de Dálmine La cuadra de Dálmine está Pedro Scali para elevar el centro Al área de Cañuelas Al área de Cañuelas Arriba el golero Napolitana Un mundo dalministra revolucionado en estas últimas horas Por el alejamiento y la conducción técnica de Cristian Aldirico Todavía no hay novedades de quien llegaría La confirmación oficial por parte del club Y Dálmine se estará jugando Ya casi su última carta en este sprint que queda Todavía queda bastante para que termine el torneo Iván Isauro El disparo de Pedro Scali Deja la pelota para Franco Ramos Ramos intenta meter centro Corta abajo y sale con esa pelota del fondo Cañuela Intentaba llegar ante la pelota Pedro Scali Va Iván Isauro La tiene ahora si Scali Un cannon Por la televisación de Teis Spora Así que bueno, por eso Esa es la cuestión Amigo, lo único que podemos hacer es transmitirle reserva Con mucho placer y mucho gusto Hace tres años Vamos televisando los juegos de reserva Estamos en el estadio principal de Cañuelas Con este juego de reserva Fecha número 20 Allí va tomando esa pelota Pedro Scali Media vuelta de Scali Entregadora para Joaquín Galessio Galessio entregó pelota por abajo para Pedro Scali Scali que va dominando la esfera Cruza la mitad de campo de juego Largo disparo de Scali Entregó pelota de primera para Franco Ramos Ramos Quintalas Largo disparo Arriba se eleva Santiago Juez Iván Isauro Intenta llegar ante la pelota Lucas Nadalino La tiene aquí Pedro Scali La apertura del balón para Alejo Niso Intenta llegar Niso Con todo metido así Para intentar hacerse de la pelota Pedro Scali Arriba la saltero Buscándolo a Lucas Nadalino Intenta llegar ante la pelota Isaías Pénida Mete la presión Pénida Termina recuperando esa pelota Nuevamente del fondo El cuadro de Dálvine con Scali Pisando la bola Allá el futbolista local Metiendo la presión a Alfredo Lemi Aquí llega ante la pelota Pedro Scali La tiene Scali La aguanta Scali Transita Scali Cruza la mitad de campo de juego Entrega la pelota para Juanjo González Allí Joaquín Galessio Con esa esfera Entrega la pelota para Pedro Scali Scali El remate a la distancia Buscándolo por Andarebelde